La impudencia de mi rabia, inmortalidad canalla, por amor hereditaria, y las puertas del infierno, por amor acusaban ya. El corazón de tu amada, indultar, eso ha perdido, acento noble, prevello, a cambio heredido, ciego de toda mi vida, tendrás que ser, alma por alma tempe, alma por alma tempe, maestro no, quería amarle, no maestro no, soy un cobarde, soy un cobarde, y así fue.